Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy te voy a dar 5 recursos para editar vídeos que te van a hacer la vida mucho más fácil. Y quédate hasta el final porque te daré uno extra que te va a encantar. Comenzaremos con GetYarn.io. Los enlaces te los dejo en la descripción. GetYarn.io es tu página para coger memes, te los descargas y los usas en tus vídeos. Que son unas memes de pocos segundos que podrás usar en tus ediciones de vídeo. Puedes buscar lo que quieras aquí, por ejemplo, Voldemort. Hay que escribirlo bien. Y pues te salen cosas de Harry Potter. Si le das para abajo te salen más que tienen relación. Aquí a la derecha pues tiene etiquetas para buscar por género, por raño, por títulos, por personas. Tiene a Matilda. ¿Te gusta un poco de leche? Sí. Detrás de mi oreja colecciono a mi familia. Bien, para descargarlo lo único que tendrás que hacer es darle aquí al botoncito este de descargar, ¿vale? La fechita. Se te abre en una nueva pestaña y le das a los tres puntitos y le das a descargar. Y ya lo tienes descargado. Y lo puedes usar en cualquiera de tus vídeos. Bien, la siguiente página. Unplash.com. ¿Vale? Aquí vamos a poder descargar imágenes gratuitas para uso comercial y, ¿vale? Solo mira, si tienes la licencia de unplash, puedes usarla para cualquier uso, ¿vale? Bueno, para venderla creo que no. Pero para uso comercial, sí. Por ejemplo, esta, ¿vale? Te vienes aquí abajo y dices licencia unplash. ¿Vale? No se necesita permiso. Gines comerciales y no comerciales. Todas las fotos se pueden descargar y utilizar de forma gratuita. No se pueden vender, ¿vale? Y se puede usar para un servicio como unplash. La imágenes que quieras, vamos. Puedes mirar todos los... Hay muchas categorías y puedes navegar y descubrir un montón de imágenes gratuitas que puedes usar para tus ediciones de vídeo. ¿Vale? Solo fíjate que uso gratuito bajo la licencia unplash. Mixkit.com. Muy bien, pues aquí lo que vamos a poder descargar son vídeo, música y efectos de sonido gratuitos. Simplemente tienes que ver que tenga la licencia, sea de los que tienen como gratuitos. Por ejemplo, esto es un vídeo, un vídeo 4K. Y aquí te dice Mixkit Stock Video Free License. ¿Vale? Es decir que tiene la licencia gratuita de Mixkit. ¿Vale? Además te dice, descarga este vídeo gratis para clics comerciales o para uso personal. ¿Vale? Te lo puedes descargar en todos los formatos que quieras. De los que hay, claro. Se está descargando para que veas que se puede descargar. Esto te sale siempre, ¿vale? Una vez que está descargada, lo abres y ya está. Es sencillo, pues lo mismo. También tiene música. ¿Vale? Y efectos de sonido. Y plantillas también. Letrasyfuentes.com ¿Vale? Esta página llena de publicidad lo que te va a permitir es coger un texto y ponerle un formato de los que te da en la web. ¿Vale? Un formato de estos raros. Por ejemplo, este o este que te va a servir para llamar la atención de tu vídeo. Por ejemplo, le pones un título con este formato. No está aquí. Con este formato. Y vas a llamar mucho más la atención si los otros vídeos no lo usan. Eso es SEO. Y de eso hablaremos a lo mejor más adelante. Es gratuito, ¿vale? Solo tienes que escribir aquí la frase. Esto es una frase de prueba. ¿Y ves que se cambia ahí? Perfecto. Excel.com Fotos y vídeos para uso comercial y uso personal. ¿Vale? Solo tienes que mirar la licencia, que normalmente es gratuita para estos usos que te he dicho. A no ser que te ponga que es de Pixabay. Pero entonces no lo ves porque vas ahí a Pixabay, que es otra página, pero no tiene tanto contenido gratuito para uso comercial. Que es a lo mejor lo que te interesa para hacer unos vídeos de YouTube o para transmitir en directo en Twitter o cualquier plataforma que te pague por transmitir. Bien. Puedes marcar foto y vídeo. Busca, por ejemplo, niño corriendo. Y te sale este pequeño aquí corriendo. ¿Vale? Uso gratuito. Bueno, le das y te lees los términos. Puedes utilizarlo gratuito. Perfecto. Si quieres descargarlo, le das aquí. Eliges el formato y le das a descargar. ¿Vale? Y se descarga y ya lo tienes aquí. ¿Vale? El niño corriendo. Todo motivado. Muy bien. ¿Qué quieres? ¿Un vídeo? Bueno, le das aquí. Vídeos. O sea, vídeos. Y te das a buscar. Lo mismo. Mira, esto es lo que decía. Esto es de eStock. Pues si es de eStock, no le des. Porque no es de Péxel. ¿Vale? Entonces tendrá una licencia. Te das un 20% de descuento. Y si quieres gastarte, pues te lo gastas. Pero eso ya es cosa tuya. Mira, por ejemplo, aquí tenemos esto. Uso gratuito. Igual que antes. ¿Vale? Te das aquí. Eliges el formato y te lo descargas. Súper fácil. O sea, contenido gratis. Lo tenemos descargado. Perfecto. Siguiente. ¿Cuántas llevamos? Eh, que ya hemos terminado. Pero falta el extra. El extra que te va a encantar porque a lo mejor no lo conocías. Y es la biblioteca de audio de YouTube. Tienes miles, miles de sonidos, músicas, canciones que puedes usar. Aquí no sale nada porque no le da nada destacado. ¿Vale? Si le doy aquí, pues ya debería salir aquí esto. ¿Ves? Eso. Tienes montones de canciones aquí. Que alguna te valdrá para hacer tus vídeos. Seguro. Yo uso la biblioteca de YouTube para quitarme problemas. O sea, YouTube me dice si puedo usarlo o no. O sea, que si después no puedo usarlo, es un problema, ¿no? Y esto ha sido todo. Espero que te haya encantado esta lista de recursos para editar vídeos. Y que te sirvan. Ya, pues nos vemos en el próximo vídeo. Y si te gusta este tipo de vídeos, dímelo en los comentarios para que yo lo sepa y te traiga más vídeos de plataformas, de páginas web gratis. Para descargar recursos para tus vídeos. Y ahora suscríbete, ¿eh? Suscríbete. Y ve a la lista de reproducción que te voy a poner por aquí. Para ver más cosas como estas, más utilidades que seguro que te van a servir en algún momento de tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sí! 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 ¡Gracias!